Vamos a Iztapalapa con una denuncia, Víctor Galvez, tú nos cuentas. Desafortunadamente la irresponsabilidad del propietario, dueño, aquella persona a cargo de un perro, pues es la responsable de cada una de las acciones y como bien lo han señalado los expertos, pues muchas de las acciones del canino corresponden también a la forma de ser de cada uno de los propietarios. Las imágenes fueron captadas en la colonia Sinatel, es parte de la calle 73 en donde desafortunadamente pues vemos al propietario o dueño de este perro, aparentemente es un pastor alemán que constantemente saca a pasear a su perro, pero los usa, lo incita a agredir a los gatos que se encuentran sobre la calle. Y desafortunadamente no es la primera vez que se reporta por parte de los vecinos que esta persona pues os usa o incita a su perro a agredir a otros animalitos y vemos las imágenes muy claras, como el perro pues comienza a recorrer, a buscar otra de sus víctimas, en este caso gatos, y pues llaman o hacen un atento llamado en primera instancia al propietario para que deje de hacerlo o no ser así pues las medidas necesarias ante las autoridades correspondientes. Esto ocurre en colonia Sinatel, parte del alcalista Palapa. Correcto, gracias, gracias Víctor Galvez, seguimos pendientes de este caso.